¡Suscríbete! Bien, la compañera, como dice usted, ha sido postulada para recibir un premio nacional como la mejor docente del año. Fue un premio que se instituyó en ocasión del Bicentenario, el denominado premio Manuza Pilgrano. La docente es directora de un servicio educativo de aquí de La Plata, de la ciudad de La Plata, afiliada a nuestra organización hace muchos años. Y además de ser la hermana de un compañero del Consejo Asesor Docente Provincial de IPCN, ha tenido la gentileza, la amabilidad en el desarrollo de su tarea de transmitirnos, compartir con nosotros algunas inquietudes, preocupaciones y solicitarnos algún asesoramiento, pero la verdad que nos sentimos alegres, contentos, orgullosos de la compañera, por una docente de esos que, como en el caso mío, que tenemos 30 años en la docencia, nos sentimos como un representante idóneo del sector, con compromiso para con los alumnos, para con los trabajadores. Sí, lamentablemente, Marcelo, el viernes, en la última fecha de pago de Dirección General de Escuela para todo su personal, volvimos a comprobar que gente que ha ingresado, aún desde marzo a abril, todavía no percibe sus haberes, y también muchos compañeros que hace recientemente hayan tenido algún cambio de situación de revista o de traslado de un servicio educativo a otro, dejaron de percibir haberes, y esto es todo por un problema administrativo que se ha planteado, y los servicios de todos estos docentes están cargados, está para autorizar la liquidación, pero no se da la orden para que se liquide, este es uno de los problemas, y el otro problema es que se implementó una descentralización administrativa de la carga de los servicios de los docentes, que fue, podemos decir, de apuro, y sin el equipamiento y la preparación de los recursos humanos en forma adecuada, y esto ha generado muchas dificultades, y creemos, lamentablemente, que va a seguir generándolas, y no se tiene en cuenta la opinión de la gente de carrera dentro de la Dirección General de Escuela, que les puede explicar a los funcionarios que ingresaron hace poco tiempo, cómo solucionar todas estas cuestiones. ¿A ver, por el fondo del presupuesto, o a qué se... Yo creo que combinaría las dos cuestiones, por un lado es una mirada desde lo presupuestario, cómo puede ser, o sea, viene un funcionario y puede analizar cómo, como este mes estaba pagando tanto dinero en sueldos, y el mes que viene tengo que pagar más si no hay más escuelas. Lo que pasa es que en realidad que viene con atraso la carga de los docentes que empezaron a trabajar en el mes de marzo y abril, y que durante el receso escolar esos cargos no estaban ocupados, eran cargos que estaban vacantes. Entonces, por eso hay un incremento de salario. Entonces, tienen esta mirada de cómo puede ser que se incrementó y pagan esos, detienen esos órdenes de pago para analizarlas. Los trabajadores que hace meses que están trabajando y todavía no perciben sus saberes, necesitan esto para vivir, ¿no? Claro, claro. Muy bien, el problema de la moción está muy sentida para nosotros, que la vamos a encontrar también en privada. Bueno, gracias Marcelo. Gracias, gracias. Buen día. Buen día.